Música Chalo, maldés, este Rafael, famoso que está en la espalda ahí, en la lumba de Rebe. Entonces, Rabi Nachman dijo que tenemos que ver como si el mundo fue creado a nuestro alrededor. Y todas las cosas que nos pasan, tenemos que ver el mensaje de Hashem. Tienes que mirar cada cosa que pasa a tu alrededor, que te está enviando Hashem. Pero vamos a ver esa enseñanza de Rebe de una manera diferente. Tenemos que estar pendientes de cómo influenciamos o qué hacemos nosotros que puede dañar nuestro alrededor. Cómo ser más considerados de los que nos rodean. Quizás a veces caminamos y empujamos a alguien. Vamos a tener cuidado, vamos a ser más educados. Vamos a tratar a las personas con más amor. Vamos a ser más considerados con las personas. Y así podemos traer cada día un poco de salvación al mundo. Esos que escuchan ahí la gente cantando, mucha simhá aquí en la tumba de Rebe. Así que nos ayuden a que con cada paso que demos, hagamos un cambio en nuestra vida y en la vida de los demás. ¡Azaku Barok! ¡Gracias!